Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Mi primer confidencial es muy político, pero también tiene que ver mucho con la zona de frontera. Mañana estará en Cúcuta el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, y toda la mesa directiva del Senado de la República. Vienen a Cúcuta, al recinto de la Asamblea del Departamento Norte de Santander. A primera hora, para hablar de los problemas y el futuro de la zona de frontera, especialmente de los alcances y los diálogos que se están haciendo para permitir una apertura totalmente en esta región del país con Venezuela, desde luego. La invitación a este importante evento la hace el Senador de la República, Manuel Guillermo Mora. Tema principal mañana, la frontera, su realidad y su futuro frente a Venezuela. El Consejo de Cúcuta ha dicho que se tomará un tiempo, hasta el mes de octubre y noviembre, para darle aprobación al proyecto de alumbrado público de la ciudad de Cúcuta. Se va a hacer un estudio serio en la parte técnica, un estudio de alcance progresivo, para mejorar, desde luego, el alumbrado público en la ciudad de Cúcuta. Tarea que le corresponderá a una próxima empresa que se encargue de manejar el tema de alumbrado público. La ciudad reclama un mejor alumbrado público y reclama, desde luego, que todo el alumbrado público esté bajo la norma de iluminación LED para toda Cúcuta. Yo estoy convencido, estoy convencido, que el Consejo hará un buen estudio de este proyecto, de acuerdo, y que vendrá lo mejor para Cúcuta en materia de alumbrado público. Ojalá lo logremos para los próximos años. La excandidata a la gobernación del Departamento Norte de Santander, Judit Maldonado, publicó en su Facebook amenazas que se han presentado contra su vida. Dice la dirigente del Polo Democrático lo siguiente en su Facebook. Amigas y amigos de Norte de Santander, frente a la preocupación que tengo sobre la situación de riesgo en que se encuentra mi vida, agradezco a todos su apoyo y solidaridad. No tenemos miedo, son ellos los que lo tienen y por eso reaccionan de esa manera. Eso dice la dirigente del Polo, Judit Maldonado, que anuncia y da a conocer algunos señalamientos y amenazas que hay contra su vida. Lamentamos desde 90 segundos este tipo de hechos que se están presentando en el departamento y que se presentan contra la excandidata Judit Maldonado. Para ella, nuestra más abierta solidaridad. ¿Recuerdan ustedes a la doctora Alice Girley Vargas? Volvió a aparecer en las noticias locales. Resulta que ha pedido la doctora Girley Vargas al contencioso administrativo que se le dé posesión de su cargo por haber ella ganado el concurso como contralora del municipio de Cúcuta, concurso que en su momento declararon desierto los concejales de Cúcuta. ¿Qué le dice ella al tribunal puntualmente? Dice así, La elección conforme a lo señalado en el acto legislativo 02 del 2015 estaba precedida de un proceso de convocatoria pública de la cual resultó una lista de elegibles y sobre la cual debe recaer la elección dado que ésta se llevó a cabo bajo el criterio del mérito y no como anteriormente determinaba la constitución cuando señalaba que la elección de contralor se efectuaría a través de una terna. Alice Girley Vargas estaba desaparecida. Hoy vuelve a hacer noticia reclamando que tiene derecho a ocupar la contraloría del municipio de Cúcuta. Y ya empiezan a aparecer diferentes pronunciamientos de sectores políticos, sociales y económicos de esta región de frontera frente al plebiscito. Mañana vamos a leer estos documentos son varios que nos han llegado a la mesa de redacción de 90 segundos en su gran mayoría respaldando al presidente de la república y desde luego a todo el proceso de paz que ha llegado a su final en Colombia. Mañana a 30 también haremos un análisis de los mejores funcionarios del departamento en el mes de agosto los mejores concejales y los mejores diputados de la asamblea del departamento norte de Santander. Todo ese trabajo periodístico lo vamos a entregar mañana mañana 30 de agosto. Esto ha sido todo por hoy. Muy buen día para ustedes los televidentes de 90 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!